La fiscalía ha solicitado por la unidad anticorrupción que se promueva un conflicto de competencia y la señora jueza también ha hecho una solicitud a la corte que se haga una declinación de competencia y a efecto de evitar sentencias contradictorias y tener certeza se ha podido suspender la audiencia este día. Nosotros ya venimos preparados para el desarrollo de la audiencia, pero en vista de la resolución de la señora jueza, pues, consideramos que es bien atendible, ¿verdad? En el caso del señor diputado, hay un tema bien importante, que la ley faculta a la sala de lo civil a inhabilitarlo para poder ser diputado, él dejaría de ser diputado. La jueza de extinción de dominio no tiene facultades, entonces, ¿cómo quedaría la ley? El Ministerio Público pretende que 12 inmuebles del diputado pasen a manos del Estado. La audiencia fue reprogramada para el próximo 19 de abril.